Música 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 ¡Aquí te veo esto! ¿Te gusta, tío? Aunque no pica, pero ya... ¿Pica? ¿Por qué? Esto no pierde el tiempo Mira la cámara, brejo, póngase... Píjame, por favor, tu cara malo, ¿verdad? Mira, mamá, la cámara Estoy panorando la cámara ¿Dónde fue? ¿Quién más? La comida de nuestro sanceto Nuestro sanceto ¿Salen o no salen? Bueno, nos encontramos en la casa de la señora Juanita Acompañada de su esposo Aquí vinieron sus familiares A su casa Están visitándole, están comiendo también El rico... La guateada Acompañada de su queso También aquí estamos viendo a Cintia A la tía que también nos está visitando A su casa, la tía Juanita Aquí está el Primo César, ¿cómo está César? Muy bien, me dirijo a ustedes Previo permiso de ustedes Justamente para compartir Esta alegría, esta unión En conjunto Que... No tiene un único objetivo Tal vez... Tener... La presencia, contar con la presencia De todos nuestros invitados En esta tarde, como usted podrá ver Desde la capital, ¿no? Desde la capital filoflórica del Perú Y aquí está... Entra de la cámara, pero sería bueno... Alejarse Antes que nada, un saludo para todos y... Enfoque bonito, enfoque bonito, por favor Pasaría completo Estoy viendo Muy bien Un saludo para todos y... Hoy día he venido a gorrear la famosa guateada Del señor Ernesto y la señora... Juanita Un saludo muy especial para ellos Muchas gracias ¿Eso es todo? Sí ¿Estás apretado? Acá lo has apretado Está rojo, está bien, está rojo Ahorita te pongo el ojo verde, mamá Bueno, aquí también queremos... A tu papá, a tu papá Con eso acercas, con eso alejas A tu papá, a tu papá Bueno, aquí también estamos con el señor Ernesto Que nos quiere hablar unas cuantas palabras Díganos usted, señor Muy buenas tardes Acá, juntos con mis familiares Que nos ha visitado acá el primo... ¿Qué es el primo? Me olvidé ¡Luis! ¡Luis Cáceres! Acá mi tía que llegaron de la fiesta de... De Lima Hoy día nos hemos preparado una rica guateada Y en compañía de mi hermano, de mis sobrinos Y mi hermana Ernesto Y me siento muy alegre Muy alegre Porque Juan Mar Aquí hemos estado bien reunidos Así como hoy día, ¿no? Que hoy día, creo que es un día domingo Y tampoco... Hemos salido a hacer... Hacer nuestros negocios Dónde siempre diariamente Salimos a hacer mercadillo Y hoy día ha sido un encuentro... Para mí... No sé qué decir más, ¿no? Eso es lo que más quisiera expresar Muchísimas gracias Bueno, aquí está hoy día domingo La familia Ilazaca está toda reunida También acompañada de su rica guateada Con su chaco... Con su queso y su chaco Bueno, que lo disfruten todos muy bien En compañía de... Y también queremos hablar con el tío Socorro ¿Qué tal, tío Socorro? Buenas tardes, bienvenido A ver, vamos... No quiere, ¿no? No, el cocho, el cocho A ver, vamos a filmar a nuestro... ¡A la alpacaballo! ¡A la alpacaballo! ¡A la alpacaballo! Bueno, queremos también... ¿Qué nos quieres decir, Johnny? ¿A quién quieres mandar saludos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, a ver, digamos, Johnny! ¿Qué quieres hablar? ¿No, está bien? A ver amigos, ¿a quién quieres mandar saludos? Va a llegar a Lima, a Estados Unidos, a Japón. Para CNN. Para CNN. Animal Planet. Animal Planet. A ver, ¿cuáles son sus palabras? ¿A quién quiere mandar saludos? ¿A quién está dedicando? ¿A su hijo o a su esposa? Un saludo, mira, para todos los tíos. Yo este día también el día domingo, estamos acá toda la familia comiendo el rico huatio. La rica huatio y cosas chocas. Y también se mandaron los tíos, a los tíos que están en Lima. Un saludo. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, también queremos... Aquí está nuestro hermano. Negro. Aquí está nuestro hermano. ¿Qué no quieres decir cogollo? Cogollo. Quiero saludar, en esta bonita tarde, a toda la familia de Lima, a Estalia. Quiero saludar de parte de mi persona y de toda la familia. Que tú eres maviadora. Bueno, ya está bien, te vuelvo. Eso es todo. Y también aquí está el tío Flavio. ¿Qué tal, tío Flavio? Bueno, a ver, ¿dónde está su quemote? ¿Dónde está su papa, su queso? Ahí está, ¿cuál es? También queremos saludar a la señora Juanita, quien preparó la comida con la tía Elsa. ¿Qué tal está? ¿Cómo está la señora Juanita? ¿Para quién quiere mandar saludos? Saludos a todos, tengan muy buenas tardes, ¿no? A toda la familia que está, que nos van a visitar acá en mi casa, y también mando saludos hacia Lima para todos los primos, así como para todos los compatriotas, yo así mismo siempre estoy dedicando desde acá, el Cañón del Colca, profundamente, así como Puneña, ¿no? Y recibiendo acá en mi casa, muy humildemente es una comida muy costumbre de nuestra tierra, que es Guatia, con su quetito, con su chaco, un caldito de patacaldito. Siempre vengan a visitarme, yo siempre les estaré recibiendo, yo también así mismo, voy a venir también a Lima y ya nos encontraremos. Un saludo para todos los primos, para toda la familia de Inazaca en Lima, gracias. A ver, ¿dónde está el chaco? ¿Dónde está el chaco? Ahí está la guateada, ahí está la rica papa, ahí está la rica papa de la abuelita que también nos ha enviado. También queremos, aquí está la presencia de Jenny, la esposa, la novia y esposa de César. A ver, ¿cuáles son tus saludos, Jenny? Desde el cañón más profundo del mundo estamos aquí, Colca Maravilla Natural y voy a presentarles a ustedes primos, querida familia a mi linda esposa Jenny quien también quiere llegar hacia ustedes, también más adelante vamos a estar visitándolos desde los lugares en donde ustedes se encuentran. Y mi hijo Diego Hola, ¿cómo estás, Tiago? ¿Cómo te llamas? Bueno, agradecer la visita de tío Luis y de la tía, de su mamá por visitarnos acá e invitarles, ¿no? Acá que conocen lo que es la provincia de Cayoma y tal vez reunimos en la fiesta ya el día domingo. También el domingo ya es 30 de agosto se celebra Santa Rosa de Lima. También queremos hablar con su hija la señora Juanita que también está comiendo acompañando a su familia comiendo la rica guateada. No quiere, está llorando, está llorando sigue llorando. Y uno se necesita. Primos, tíos tengan ustedes muy buenas tardes yo me siento un poco feliz por haberme visitado, ¿no? Yo sé que no todos los días nos encontramos nos reunimos así pero es la vida una vez al año como quien dice y solamente mandar saludos para mis primos que están allí en Lima y que vengan a visitarnos también así la vamos a cocinar a ellos su juiz, su polio tantas cosas, ¿no?